¡Flip! ¡Está todo precioso! ¡Gotas a discreción! ¡Diz y Dove! ¿Qué estarán tramando esos dos tan temprano? Voy a ver. ¡Eh, Diz! ¡Mira! ¡Cred que es miel! ¡Votas a discreción! ¡Buenos días! Perdonad, jóvenes bichitos. ¿Sabéis dónde está Maya? Lo siento. No me ha dicho a dónde iba. A mí nadie me cuenta nada. ¡Buenísimos días a todos! Señorita Cassandra, estoy a su servicio. ¡Oh! Yo ya he ayudado yendo a buscarla. Ya he terminado por hoy. ¡Fantástico, Maya! Tú conoces bien el prado. ¡Es mi hogar! La reina tiene que mandar un mensaje a la colmena de Holyhawk. Y desafortunadamente, el mensajero real está afuera cumpliendo una misión. ¿Y quiere que sea yo quien lo haga? ¡Qué divertido! Nunca he viajado hasta la colmena de Holyhawk y siempre he querido conocer a su reina. ¡Maya, aprendiz de mensajera trasladará su mensaje! Ni el viento, ni las avispas, ni las ranas nocturnas podrán detenerme. No has mencionado a las maniquitas. Señorita Cassandra, este anor tan especial no debería recaer en un bichito tan mono como yo. Verás, Lara, los mensajeros reales siempre han sido abejas. Pero es que siempre llevan unos sombreros de pétalos tan bonitos. Seguro que a mí me quedaría estupendo. No, 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 Maya, ¿qué es eso? ¡Maya! ¡Willy! ¡Mi bola! Menos mal. Está bien. ¿Verdad, abolita mía? Enhorabuena, Ben. Casi nos aplastas como a dos bichos. Lo lamento, chicos. Ha sido un accidente. Esa cosa rara ha golpeado la bola y se me ha escapado de las patas. Ha empezado a rodar. Mmm, qué raro es esto. Pero es bonito. ¡Ah! No te acerques, Maya. Seguro que es un monstruo de esos que aplastan a las abejas. Pues no se mueve mucho. ¡Oh! Es duro como la piedra. Y transparente como el agua. ¡Eh, mirad! Tiene algo en el fondo. ¡Ten cuidado, Maya! ¡Hola!